Chicos, la segunda parte de la botaquita de la abuela, el rincón de la botaquita de la abuela, Aladín. Pues el chico protagonista, muy en su papel, hace un papelón increíble, es guapísimo y maqué, es entusiasmante. La película no es de miedo en absoluto, aunque pasas miedo a veces con el malo de la película, no es de terror en absoluto. Es una comedia gracias a él y gracias al papelón también de Will Smith, de lo ocurrido y salientable que salió. Ella es muy bien y puede llegar a ser muy ama, y cuando es muy ama, muy ama, muy ama, sujete el bolso entre mis manos y me dice la señora, y es que, o sea, hay momento con mi manga japonés y los ojos, hay momento cristiano de todos, hay momento árabe de todos, hay momento niger, o sea, genial, 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 o sea, recetó la película muy bien, lo pasé tres veces muy bien, el padre de ella, muy sentidinho y muy formal y muy curriño, ella guapísima y también muy divertida, tiene que hacer cosas que una mujer árabe, eso no lo hacen las mujeres árabes, y qué más, tiene una serie de cosas que son buenas y malas, o sea, de todo un poco bueno y malo, y de todas formas, como es muy cantada y muy vertiginosa, como un tobogán de esos así, de Culebrón, o sea, sube y baja tremendo, pero es extra genial, leo a toda la película general así, de divertida y de tres chévere, y es que, os voy a decir al final, que merece el Oscar Will Smith, que se preparó muy bien el papel, uy, mis gafas, las gafas se me olvidaba, y se preparó muy bien el papel, sale genial, sale el color azul, también me iba rezando por los colores, que no me hipnotizas en los colores, y rezaba, pero no, eso ya hay varias, para que no me hipnotizas en los colores, y qué más, qué más, es que no sé qué más comentar, y que merece varios Oscars, que se oscariza múltiplemente, como la de Mary Poppins, y no sé, un musical, no sé qué más queréis, un musical y de Disney, y no de dibujos, sino de actores de carne y hueso, y no lo sé, es que el tercer de esos es tan bonito, tan bonito, tan bonito, los vamos a quedar flipados, el segundo de esos no lo formuló él, y, o sea, se ve muy humilde, muy cristiano, muy bien, y, el rollo está en hacerse a las razas de los protagonistas, y, no lo sé, de alguna manera, ver que son cosas de Corus Line, de Siete Navios para Siete Hermanos, y, o sea, se ve así cositas para que vayáis a verla en los bailes, y, ojos de todo tipo, de todas las razas, y, muy bien todo, muy bien todo, muy bien todo, genial todo, me encanta todo, y, faltan cuatro minutos y cuarenta y siete segundos, y, yo creo que lo voy a dejar aquí, que unos papelones todos, hasta el mundo de la película, y, además, es caricaturesco, con lo cual lo pasas también bien, y, como ven, salen malas cosas, lo pasas genial, y, se está muy bien, se está muy bien, muy cómodo viendo la película, y la compañía, súper de chévere, llévanos a vuestros padres, aunque sois mayores, en serio, no van a pasar genial, chao, chicos, besos, 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 y, nos vemos, en el siguiente vídeo, dar, me gusta, comentar, y, compartir, si os dejan, se os da la oportunidad, si podéis, y, suscribiros, y, a la campanazos, sí, y, con el que consideren oportuno, envíen el vídeo, y, a ver si os gusta, esta es la segunda parte, del rincón de la butaquita de la abuela, de Aladín, bye, a ver si os gusta, 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 a ver si os gusta,